Amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Mario Luis Ramon Roche de Excedra, hoy estamos en un centro neurálgico, y en realidad un centro neurálgico para Aguascalientes, que es el modelo integral de aguas de Aguascalientes Mía, y con su presidente Javier Buenroso. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Mario, mucho gusto saludarte otra vez, a todos los amigos de Excedra, bienvenidos, como dices tú, a Mía, porque esta es una organización que es de todos los aguascalienteses. Y es que sin agua, olvidémonos de las demás actividades. Exactamente. Pues, presidente, cumplen recién un año, un año ya de operación como Mía, pues, ¿cuáles son los retos? Primero, ¿qué se ha solucionado? ¿Cómo vamos? Y luego, ¿cuáles son los retos? Bueno, en primer lugar, Mario, quiero agradecerles a todo Aguascalientes, a todos los usuarios, la confianza que tuvieron en nosotros en formar este Consejo Ciudadano, este organismo ciudadano que es de todos, para poderles dar el servicio. El agua de Aguascalientes regresa a Aguascalientes, gestionado y administrado por Aguascalienteses, y operado por nosotros mismos. Y eso es gracias a la confianza que ustedes nos brindaron y nos dieron. Y el compromiso que tenemos es dar un mejor servicio, una mejor atención, y siempre una mejora continua para esto. ¿Y retos? Tenemos muchísimos retos, Mario, por resolver, por hacer unos planes muy importantes para el 2025, y seguimos trabajando para todos ustedes. Normalmente, el tema del agua se había politizado en exageración. Ya pasamos una elección como mía. ¿Ya deberá dejarse atrás este tema político y centrarse en la situación operativa, especialmente por parte de los partidos políticos, no? Sí, yo creo definitivamente, mira, el tema del agua, como tú bien lo dijiste desde el inicio, es estratégico. Y este es un tema netamente ciudadano. Yo quiero celebrar que en la última elección se realizó de una manera ciudadana, ejemplar, y sí respetando el tema del agua. El compromiso que tenemos nosotros con todo Aguascalientes, con todo el sector social, político y económico de Aguascalientes, es darles un mejor servicio. Y que nos dejen a los aguascalienteses, a los ciudadanos, manejar el agua. Ahora, ¿qué viene? Vemos los tanques nuevos de distribución, vemos como que se encamina a un nuevo sistema, ya no tanto la extracción, ¿no? Sí, viene realmente para el 2025, tenemos tres elementos importantes. Uno es elevar la eficiencia operativa de todo el NIA, de todo el sistema operativo. El segundo es también tenemos que elevar la eficiencia comercial, y esto es gracias al apoyo de todos ustedes que cumplen con sus pagos. Y la tercera es la que dices, Mario, es un programa muy interesante que tenemos, que en su momento te lo vamos a platicar a detalle, que es el nuevo modelo de distribución integral para las aguas de Aguascalientes. Este nuevo modelo es usar los tanques que tenemos, ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de los pozos, subirla a estos tanques, usarlos, y de esa manera poder dotar a la ciudad con una presión adecuada, normalizada para toda la ciudad de Aguascalientes, y que todos tengamos un mejor servicio. ¿Cuánto nos traería en ahorro de electricidad, sobre todo? Bueno, es importante el ahorro que viene. No hemos terminado todavía los estudios, pero es importantísimo porque los pozos van a dejar de trabajar en las horas pico, y serán a través de estos tanques el que podamos dotar del agua a todos los aguas calientes. Ahora, esto nos evitaría también algunos tandeos, ¿no? Porque finalmente al bajar por gravedad ya no hay gasto de electricidad. Y ahí está presente siempre. Sí, bueno, los tandeos, Mario, quisiéramos todos que no existieran. Desafortunadamente, a veces tienen que hacerse por temas de mantenimiento, de operación. Pero definitivamente que este nuevo modelo de distribución bajará mucho. No tengo que eliminar y no quiero... Esperamos que sí los elimine, pero quiero ser muy realista, los vamos a disminuir mucho. Pero mi compromiso como presidente del Consejo de MIA es el informar a tiempo cuando vamos a tener un tandeo. Es importante que la ciudadanía se prepare si va a haber un tandeo. No es... como había pasado con la concesionaria de repente, ¿no? Abre si no hay agua, no. Tiene que ser programado, tiene que ser difundido, tiene que ser informado y tiene que ser entendido por toda la ciudadanía. Ahora, bien, ¿cuánto se ha logrado disminuir la pérdida en la red? Por malas tuberías, por fugas, por rompimientos. Nos hablaba el otro día el alcalde de una enorme inversión que se está realizando. Sí, bueno, nos dieron nosotros el sistema operando a un 44% de eficiencia, muy bajo. Sí. Nosotros ya logramos todo el área operativa, al cual quiero felicitar a todo el equipo, por arriba del 50%. No es suficiente. El mandato que tiene del Consejo Directivo es que logremos lo más pronto posible el 60%. Esto va a significar el que podamos extraer menos agua del manto acuífero. Vamos a ahorrar más agua para el futuro. Ahora, el trabajo, igualmente importante que el que llegue el agua, es el drenaje. Claro. Porque también cuando se colapsa el drenaje, hubieron un problema, incluso de salud, mucho peor. También les dejaron un drenaje colapsado, un sistema de drenaje colapsado. ¿Cómo van con la rehabilitación? Pues, nos dejaron, tanto la red de distribución como el drenaje, muy estresados, con problemas de mantenimiento o nulo mantenimiento durante muchos años. En el tema de drenajes, sobre todo con las aguas tan fuertes que tuvimos en meses pasados, tuvimos que restaurar muchos drenajes colapsados. Y, bueno, estamos en eso. Tenemos una gran experiencia en ese sentido. Lo aprovechamos rapidísimo. Tenemos tres equipos, Camel, que son los que nos están ayudando a resolver esto. Vienen más equipos para prepararnos con más tiempo para el próximo año. Y esto redundará en un mejor servicio para todos. Y sí, es un problema, pues, saluble el tener el agua contaminada en las calles de Aguascalientes. El servicio de medición. Y, sobre todo, bueno, mucho se culpa al prestador de servicio, pero luego también hay quienes se cuelgan de la red, que históricamente se han culgado de la red para no pagar. Y de la red eléctrica, de la red de agua, de la red de cable, cuando se podía. O sea, de todo. Siempre hay vivos. El servicio de medición, ¿qué tan eficiente es en este momento? Bueno, en este momento no es tan eficiente. Estamos trabajando en este nuevo modelo que te digo que es el que vamos a implementar. Estamos ahorita por iniciar la instalación de 5 mil nuevos medidores inteligentes. Que desde tu teléfono, desde tu móvil vas a poder administrar el agua de tu hogar o de tu comercio o de tu industria. Detectar fugas va a ser muy importante. Y también nosotros vamos a estar monitoreando el consumo que tenga cada uno de ellos. Y avisarles si hay alguna fuga, algún desperfecto o un consumo que sea normal. Esto es importante. Y vamos a tener dentro de este nuevo modelo, por lo pronto, 7 áreas piloto. En donde vamos a instrumentar un control absoluto entre la cantidad de agua que suministramos a esa colonia, a ese fraccionamiento. La medición a cada uno de los usuarios. Y vamos a detectar que si inyectamos nosotros el 100% de energía, de agua potable a ese condominio, a esa colonia, pues debe de ser integrada también a esas mil o quinientas casas que tengamos ahí con esos medidores inteligentes. De esa manera vamos a ver si tenemos realmente fugas, porque el problema es que son las fugas no visibles. Si tenemos tomas clandestinas, es muy importante y ahí se van a detectar muchas cosas. Va a ser muy agradable y una sorpresa para otros también. Va a ser bastante sorpresa. A ver, ¿habrá sanciones a quienes se detecten? Porque se están robando el agua, literalmente. Sí, por supuesto. Mira, ahorita lo que estamos haciendo es una invitación a todos aquellos que tengan una toma clandestina, a que se regularicen. Igual los que tienen adeudos con nosotros, a que se regularicen. Este organismo requiere que todos estemos alineados en un mismo objetivo, tener un organismo más fuerte, más saludable para todos nosotros. No se vale que tu vecino no pague el agua y todos los demás de la cuadra la están pagando. Entonces, no hay por qué no hacerlo. Tenemos el servicio, tenemos la atención y hay que ponerse en orden. Si no hay los pagos, también va a haber sanciones y va a empezar a haber reducciones de servicio. ¿Por qué la gente o algunos sectores tienen la idea de que el agua puede no pagarse? ¿Por qué la presta el gobierno de Estado? Digo, estamos acostumbrados a que el teléfono no lo pagamos, no lo cortan. La electricidad no la pagamos, al siguiente día ya no tenemos. Y ahí sí cumplimos. Pero ¿por qué luego se tiene la impresión de que el agua puede dejarse sin pagar y no va a haber ninguna bronca? Sí, mira, nosotros observamos ese comportamiento, sobre todo al inicio, cuando se dio la comunicación de que iba a ser un organismo a través municipal. Pero no es un organismo municipal, es un organismo descentralizado, ciudadano municipalizado. Esto es lo que quiere decir que este organismo lo estamos manejando los ciudadanos de Aguascalientes. No tenemos más recursos que los que pagamos todos los aguascalientes. Entonces, todos tenemos que cumplir con nuestra obligación. Sí es una obligación y nuestro compromiso es llevar el agua a tu vivienda, a tu casa, a tu hogar, a tu comercio, a tu industria. Y en la medida en que cumplamos todos es como se va a lograr más rápido. Vamos a tener un mejor servicio. Tenemos un proyecto muy importante también que es el restablecimiento, el mantenimiento de toda la red de distribución. Imagínate cómo está esta red, por eso tenemos tantas fugas. Sí. 30 o 40 años sin mantenimiento y tenemos que empezar a darle mantenimiento. Pues, presidente Javier Buenostro del Consejo de Administración de MIA, un mensaje final que le queda a nuestro auditorio. Sí, bueno, primero no me paro en agradecerles a todos ustedes la confianza brindada. Síganos teniendo la confianza, se los agradecemos y estamos seguros que cumpliremos con un mejor servicio, una mejor atención. Y también invitarlos a ustedes a que nos ayuden a participar en MIA. Todo este proceso, toda la agua es tuya, es de MIA y es de todos. Muy bien. Pues, muchas gracias, presidente. Gracias. Tú saludarte. Igualmente, gracias.